Colaboran la delegación de bibliotecas que dirige la teniente de alcalde Mónica Córdoba y la empresa municipal Multimedia. La asociación Amigos de la Biblioteca organiza cada mes varias actividades, principalmente conferencias sobre distintos aspectos de la cultura y la realidad sanroqueña. En este caso la conferencia Luis Ortega Brúal completo del expresionismo naturalista, la abstracción, el próximo martes 7 de marzo, pretende dar a conocer de manera global la obra del artista sanroqueño. Conocido principalmente por sus obras de imaginería, Luis Ortega Brúal fue un artista muy completo que indaga en diversos campos estéticos, algunos de ellos alejados del mundo de la imaginería, como el arte de las vanguardias históricas o la abstracción. A lo largo de la charla se proyectarán diversas obras del autor aportando una visión amplia a su variada obra. Alicia Ramos González es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Granada, máster en Religiones y Sociedades por la Universidad Internacional de Andalucía y doctora en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Es autora de diversas publicaciones académicas, todas ellas centradas en la investigación en torno a las ideas estéticas, el mundo de las religiones y la teoría del arte.